Más información www.microsoft.com ¡Sube! 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 Me trajo la memoria Me muero un poco Es que es muy chiquitina ella Es un camino interesante para ti Me voy a grabar a tomar tu copita ella por aquí Muy bien cariño Tú siempre segura Muy bien Vamos a correr A ver cómo se verá después Con tanto movimiento Es súper fácil de decirlo ¿no? ¿No? Ay, es que pierda tuya No, 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 no No, 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 no Ay, cómo me salta Ay, mi niña Vamos, mi amor ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos, vamos No es mucho para hacer enduro ¿verdad? El arnés, Piri Para ti que te gusta ir a tope ¿eh? ¿Eso te molesta? ¡Vamos! Ahora si lo voy a necesitar Voy a poner la lancita libre Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Mejor, mejor Mejor, mejor ¿Vamos a hacer en un poco? ¿Vamos a hacer en un solo Sure, voy a hacer en un solo Enduro desde tu punto de vista, ¿eh, pirata? ¡Ah, no está bien! A ver por dónde bajas tú. Es que eres, eres... ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble!